Se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado, Pedro Antonio Paulino alias Baby Pizza, quien recibió un disparo en la pierna izquierda. El hecho ocurrió en la calle Castillo, esquina Cristino Seno, donde la víctima labora en un negocio de su propiedad. Según versión ofrecida, las heridas fueron ocasionadas por encapuchados, que lo despojaron de su arma de fuego. Estos se desplazaban a bordo de una motocicleta. Yo voy a preparar dos pizzas a Papito, luego Papito, le digo Papito, pero tú vas a buscarla, y luego prepara las dos pizzas. Entonces estoy hablando con la vecina ahí, y yo le digo, me voy a quedar ahí porque me rompí el otro día un candado. Entonces cuando me quedo ahí, le digo a la hija mía, me buscan un jaboncito y las cosas, ¿entiendes? Y llegan esa gente por la Castillo, se encapuchan y dan la vuelta por allá, me dicen a mí, y yo no había ese laje cuando me metí para dentro. Le digo, paga los cuartos, busca los cuartos, busca todo, ¿entiendes? Dios, ¿por qué es esto? Todas las cosas de respeto, ¿entiendes? Yo no estoy trabajando, yo no quiero que me vayan a hacer una cosita aquí, a buscarme las comidas, ¿entiendes? Entonces cuando estamos ahí, me meten para dentro, que me están juzgando, todos, y dicen, ¡mátalo! Dios, por otra cosa, ¿qué pasa? El Baby Pizza que está aquí, yo lo estoy jugando, y me meten el tiro ahí. Me sale por aquí, digo, Dios mío, ¿por qué es esto? Entonces vinieron los vecinos y salieron huyendo. Pide a las autoridades investigar el hecho. Y a las autoridades, por favor, la hija mía fue allá, ellos habían ido, todavía me estaban en el baño en Turuncao allá, ellos habían podido llegar ahí un prontigo, y dijeron que no, que ahorita vamos, si habían ido, lo agarran. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!